Una prueba más de las mentiras que se han generado fue lo que ocurrió con la muerte de quien era el secretario de desarrollo social en Puerto Morelos. Aquí está Tirso Esquivel, al que señalaron, al que publicaron en los medios como el autor intelectual de este asesinato, al que han querido y fueron a su casa, a casa de sus familiares, fueron amenazados sus amigos, su propia familia, sus colaboradores para que declararan que él tenía la culpa. Y los tiempos son perfectos. El día de ayer la Fiscalía del Estado ya dio y ya aprendió a la autora intelectual. No solamente exigimos una disculpa pública para nuestro candidato, sino exigimos también que saquen las manos, porque Tirso Esquivel va a ganar la presidencia municipal de Puerto Morelos. ¡Gracias!